¿Has oído hablar acerca de los contratos de permanencia? Son una iniciativa que muchas compañías ofrecen a sus clientes, por medio de la cual, si se comprometen a permanecer durante un año con ellos o un cierto tiempo, les dan un regalo o les ofrecen un descuento especial en la factura. Es probable, de hecho, que tú mismo tengas algún contrato de permanencia. La permanencia sin contrato, sin embargo, es la que me gustaría analizar hoy contigo. Esa permanencia es la que refleja la fidelidad de corazón, como la de aquel amigo que permanece a tu lado en los momentos difíciles. Jesús dice, Tu fidelidad a la hora de buscar permanecer junto a Jesús es la que hace que tu vida empieza a producir mucho fruto. Te darás cuenta de que cuanto más conectado permanezcas a Él, a Jesús, más paz sentirás, más gozo, más gratitud brotarán de tu corazón. Y lo mejor es que no será algo forzado. Será totalmente natural, casi sin darte cuenta. Es la simple consecuencia de permanecer conectado a la vid. La preciosa sabia que fluye por ella te renueva, refrescando tu espíritu y haciéndote fructificar como nunca antes. Querido amigo, jamás podrías conseguir eso en tus propias fuerzas, y yo tampoco. Pero en Jesús, sí que podemos, sí que podemos dar esos frutos. Permanece lo más cerca que puedas de Él en este día, y experimentarás cosas gloriosas, frutos que te deleitarán tanto a ti como a los demás. Vamos a orar. Señor, ayúdame a permanecer firmemente conectado a ti. Te amo, te anhelo de lo más profundo de mi corazón, y quiero que permanezcas en mí, y yo quiero permanecer en ti, cerca de tu corazón, y que tu vida fluya a través de mí, produciendo fruto abundante, agradable. Señor, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, eres un milagro. Amén. Amén. Amén.